¿Cómo se protege tu casa, tu oficina, cualquier edificio que tenga problemas de filtración con los selladores BASTE? BASTE, son los únicos, con carta de garantía y financiamiento hasta de seis meses. No juegues con tu inversión, llueva, truene o ente, llámanos. Natrafem Plus, el analgésico, dolor y fiebre. Natrafem Plus. Tenemos al ingeniero Santiago Moquete, que es miembro del equipo de presidente de la Fundación Pro Derecho de Propiedad Privada. Él nos va a tratar sobre defensoría del pueblo y la propiedad privada. Ayer, por cierto, el Senado devolvió la terna que le envió la Cámara de Diputados para que revisen porque parece que los candidatos son políticos todos y la ley dice que por lo menos no deben de tener reciente militancia política. Defensoría del pueblo y propiedad privada y un apoyo a las acciones para detener las invasiones de tierra. En este caso, vamos a dejar a Santiago Moquete, que es un asidué de nuestro espacio, y que él va a hacer una exposición. Quiero antes decir lo siguiente. El señor Melvin le va a mostrar a ustedes parte de los invitados que han asistido a esta revista durante los últimos 35 años. Hemos calculado aproximadamente unos 34.000 invitados a la revista. En esa pared solo hay 1.400. Y en las redes, nuestra página de revista 110, estarán todos los invitados que durante 30 años hemos tenido, 34.000 aproximadamente. Santiago Moquete ha estado en muchas ocasiones aquí en nuestro espacio porque él ha venido a tratar asuntos de interés de mucha gente que tiene necesidad de exponer sus problemas y que entiende que la justicia, las leyes, pueden ser todos los justas posibles, pero con ellos o se ha tardado o han sido injustos. Entonces, esas personas han usado años, 35 años, miles de días, millones de horas, minutos y segundos que nos ha costado un precio que nadie tiene una idea de a cuánto ascienden. Ir a una radio no es que no cueste, cuesta, cuesta el transmisor, cuesta el equipo, cuesta la emisora, pero televisión es otra cosa. Le digo porque una cosa es una participación para el interés público, como nos va ahora a hablar Santiago, y otra cosa es personas que anden buscando que los medios les sirvan para ellos promoverse, ellos promover a alguien o ellos detractar a alguien. y no vamos a invertir miles de pesos que cuesta un minuto, una hora y un programa y que nunca a nadie se le ha dicho que hay que pagar un peso. Lo que le dice es, el tema que usted va a tratar no es de interés. Lo digo porque el mejor ejemplo ha sido Santiago, que durante años ha venido, teniendo una empresa privada, siempre ha venido a defender personas que se entienden, que le han ocupado su tierra, que las autoridades no han actuado, que los jueces no han actuado o que no han sido justos. Queríamos decir eso, y a continuación Santiago nos va a hablar de la defensoría del pueblo, que él ha sido en tierras un defensor del pueblo, como el doctor Jiminyan ha sido un defensor del pueblo en salud. Yo creo que deben ser por áreas los defensores del pueblo. Adelante Santiago. Buen día, Julito. Buen día, pueblo dominicano. Yo quiero comenzar dándole un espaldarazo al presidente de la República, porque evidentemente ha bajado línea en el sentido de que las autoridades definan una actitud responsable con las invasiones de tierra. Parece que aquel video que presentamos aquí con el caso de los peinados hace poco, en el que se veían unos invasores desafiando a la policía, impactó muy positivamente. Y el caso de Ruedán. El caso de Ruedán también. De Monteplata. Y de ahí ha venido una línea de no darle tregua a las invasiones. Pero se produjo también algo importante en la actitud de la justicia, que nunca se había producido. Una juez de Montecristi condenó a 56 invasores apresados por la policía al pago de una multa de 15 mil pesos. Y eso es un disuasivo, porque ya comienzan a entender que lo que están haciendo es un delito. Si la justicia asume, sobre todo el Ministerio Público, porque en el caso de las invasiones de tierra, los mayores culpables son los fiscales, porque los fiscales no quieren echarse enemigos en las comunidades. Por una razón muy sencilla. El que es fiscal ya se entiende en condiciones de ser o candidato a síndico, o candidato a una diputación, y entonces quieren ser, quieren tener una cara bonita frente a ese tipo de delito, que siempre se ha entendido como un delito correccional, como un delito no criminal, aunque en el nuevo código se está criminalizando. Y esa es la importancia de que se está criminalizando las invasiones de tierra. Y esa es la importancia de que ese código ya sea aprobado. De manera que si se mantiene esa línea de asediar a los invasores en esas acciones delictivas, es muy importante. Y yo le pido a los propietarios de tierra del país que le den un apoyo al presidente y las autoridades en esa batida. Ahora, el problema es un problema complejo y debe ser atacado en su complejidad. He visto aquí recientemente al director del SEA y de Bienes Nacionales con planes muy concretos y muy acertados en lo que hay que ayudarlo. porque si el Estado transparentiza sus propiedades, si el Estado define sus propiedades y define proyectos en esas propiedades, se están desalentando las invasiones porque los invasores siempre alegan estar buscando las propiedades del Estado. Y eso tiene una razón histórica. Ustedes recuerdan cuando Balaguer dio las leyes agrarias, dio una ley que pasaba al Instituto Agrario toda propiedad del Estado en el territorio nacional. Y ahí nacieron grupos que se dedicaban a buscar las propiedades del Estado. Aparentemente, para indicarle al Estado esta es una propiedad de ustedes, recupérenla, pero terminaron invadiéndola. Entonces... aquí había personas en registro de títulos en el sector inmobiliario que se dedicaban a detectar aquellas... Por ejemplo, yo te doy fe de que cuando se decretó utilidad pública algunas propiedades de la Abraham Lincoln, de la... de la prolongación de la Churchill cuando se convierte en Jiménez Moya, hay personas que se dieron cuenta que la avenida no usó toda la franja que se decretó y dejó porciones de tierra que quedaron en posiciones privilegiadas porque quedaron en esquina y frente a la... y fueron del tribunal de las cosas esas, de la... De la jurisdicción inmobiliaria, ¿no? que fueron y mandaron a acogerse esas tierras para luego proponerle a villas nacionales que se la venda. ¿Tú te recuerdas el caso de aquel señor David que era dueño de la... de la tierra que Balaguer decretó para el parque Mirador Norte? José David Rodríguez que era el dueño de la finca que estaba del lado de Villameya del otro lado del río Isabela, una finca preciosa que tenía José David y que la permutaron por tierras del Consejo Estatal del Consejo Estatal de la Azulca. Entre grupos entre el... entre bienes nacionales y... y el Tribunal de Tierra y abogados se dedicaron a ocupar toda la propiedad que les restó a David al norte de la... de la autopista que se tiró para dividir el parque. Simple y sencillamente entendiendo que todo eso estaba decretado. Yo me recuerdo que había un señor Chávez cuando yo llegué a bienes nacionales en el gobierno de Hipólito que era de los principales invasores de ahí pero como que convivía con la gente de bienes nacionales que en una reunión yo le decía pero hay un decreto que devuelve eso a su dueño esa parte que no se usó y él decía no porque el decreto el decreto decía que dejaba fuera las áreas que no se usaron entonces el Chávez decía si la deja fuera pero no la devuelve justificando la posibilidad de seguirla invadiendo y en bienes nacionales nunca se enfrentó a esa gente directamente yo creo que el momento es un poco diferente por ejemplo vi aquí sentado un señor que me ha dado mucha esperanza de que maneje las cosas un poco diferente que fue el nuevo director de Reforma Agraria es un empresario no es un no es un agrarista per se de eso que llegan que quieren que todo se convierta en Reforma Agraria que le dan apoyo a todo el invasor que llega queriéndose coger lo ajeno es un hombre que entiende yo creo que que ahí podrá venir un viento un poco diferente ahora hay unas personas que llaman y le piden a Santiago Moquete que hable de eso no se va a hablar hoy porque ese es el tema más difícil de tratar en 10 minutos que le quedan a Santiago se trata de lo siguiente ¿por qué todos los gobiernos y todos los administradores de bienes nacionales y todos los las firmas privadas que han estado dándole vigencia a todas las promesas desde la muerte de Trujillo hasta hoy de que las tierras son de las que la trabaja o del que las ocupa y que las tierras hay que titularlas y gobiernos se han comprometido a titular que por qué el gobierno de Hipólito el gobierno de Leonel el gobierno de Danilo ha tenido conflictos con titulación y con bienes nacionales se han tratado de decir inclusive dos de ellos han terminado presos mira de eso pero de eso no vamos a hablar no vamos a hablar porque cada caso es una pero hay firmas por ejemplo ahora mismo con los tres brazos donde están presos pero por qué por lo que decía él porque los jueces se quitan de responsabilidad mandando a trancar a las personas solamente queríamos decir que vamos a comprometer a Santiago Moquete para que haga un programa con respecto a por qué los tituladores que le dan vigencia a las promesas electorales terminan presos y la otra es que nos hable de la defensoría del pueblo si es una función de la propiedad privada no mira mira que lo que ocurre la propiedad es lo que genera más conflictos y un defensor del pueblo que sea político o que venga provenga de ser un miembro una persona activista en grupos como Copadeva como el Falpo en esos grupos que la misma comisión esta de derechos humanos que nada más ve derechos humanos en violadores de la ley y no en el ciudadano correcto que hace las cosas bien que tiene un solar y se lo cojan ellos tienen la tendencia a esa defensa a ultranza entonces a los propietarios les preocupa que se elija un defensor del pueblo que sea que tenga origen en esos grupos no solamente que sea político que es un un handicap importante sino también que provenga de grupos que se dedican a eso aquí cada vez que se agarra un invasor de tierra lo primero el primero que va es José María Mercedes que preside los derechos humanos a defenderlo el propietario no tiene derecho o sea es una visión de lo que son los derechos muy parcializada muy propia de defender las inconductas defender los mal hechos entonces yo quiero que el Senado y la Cámara de Diputados y estoy muy de acuerdo con que el Senado haya devuelto el expediente que le mandaron la Cámara de Diputados porque de los que hay elegidos solo uno es un señor creo que Pedro Ulloa ni es político ni ha estado metido en cosas y fue el que sacó mejor puntuación entonces deben ser cuidadosos en quien eligen para defensor del pueblo y por último Julito el el ordenamiento de la propiedad como decíamos debe conllevar tres pasos básicos que bienes nacionales el sea determinen que parte de las áreas estatales al Estado le interesan para proyectos y la definan y el resto se la titulen a los invasores no gratuito que creo que fue un sesgo del programa de Danilo que fue un programa interesante Danilo avanzó mucho en eso no gratuito porque cada pedazo de tierra tiene 10 millones de accionista y la única manera de que yo soy resalcido y usted y usted que no está viendo en su casa de mis acciones en ese pedazo de tierra que el que la ocupó y se le va a dar para esa tú tienes alguna esperanza de que por primera vez que se han fusionado viene nacional y el sea con un director del día de preso injustamente ahora resulta que mi amigo cedeño tiene interés en resolver parte del problema tú te has confiado en eso yo creo que puede hacerlo sobre todo porque es la voluntad del presidente si el presidente no quisiera olvídate pero si él hace lo que hay que hacer lo hace bien hecho el presidente me imagino que lo va a apoyar en todo sentido porque es lo mismo que en el caso del IAD tenemos ahora un señor que es empresario que entiende la agricultura él tiene agricultura cerca de mi casa en Arroyofrío él sabe lo que es eso y ha visto todo el oportunismo que habitó tradicionalmente en esa reforma agraria y puede cuidar esa institución de esos oportunismos porque todas esas cosas se promueven dentro de la misma reforma agraria los gerentes regionales salen con grupos de los llamados campesinos sin tierra grupos de vividores que viven de ellos a invadir si es tan difícil un deslinde costoso difícil tedioso sobre todo en justicia que no es verdad que se consigue en menos de 6 meses un título definitivo deslindado como es posible que en los 8 años de Danilo se hayan dado 50 mil títulos en el IAD y ya este gobierno está ofreciendo del IAD más de 50 mil y es que los que estaban en proceso se van a terminar es posible yo creo que había mucho en proceso ese fue ese fue uno de los aciertos de Danilo y fíjate que Danilo tuvo en principio muchos problemas más perdió los primeros 4 años porque se metió en el mundo urbano y el mundo urbano es muy complicado hay muchos conflictos entre las mismas gente que ocupan las tierras y cuando esa tierra del IAD se hace urbana que se le quita el título a la persona bueno cuando se hace ordinariamente por ejemplo lo de Ara que ya todo eso es urbano pero sigue siendo del IAD o del Estado entonces lo que tiene que hacer el Estado titula a esa gente y esa gente por ejemplo de allá de Romana y de San Pedro de Cumayaza que le dieron sus títulos provisionales y la tierra está en el CEA todavía no hay todavía nombre de Trujillo yo he visto cantidades de tierra todavía nombre de Trujillo que es una deficiencia tanto de bienes nacionales como del mismo CEA y de la reforma agraria en no transferir los títulos adecuadamente ahora por ejemplo Medio San Cristóbal era la finca de Trujillo Hacienda Fundación Medio San Pedro de Macorí era tierra de Polvenil eso es lo que hay que titularlo ya y se le quita presión a la olla y eso sería parte de la organización de la propiedad en términos generales ahora titulé esto esto va para proyectos y ser duro con el que quiere invadirlo o sea tiene que ser una combinación de dar y reprimir en la medida que intentan desordenar el ordenamiento pero yo creo que puede salir bien hay esperanza en este momento lo que debe la Procuraduría y la justicia ser más duro imponerle multa yo quiero despedirme de ti no con una propuesta porque ya te hicimos la propuesta de decirnos porque los gobiernos que en campaña prometen titulación cuando llegan meten presos los bienes los directores de bienes nacionales que comienzan a hacerla ahora se habla de un periodismo de investigación y yo te digo a ti que estoy en esto que la mayoría no todas porque son trabajos que estas dos jóvenes mujeres han hecho y que han aportado al país mucho que Sonia y Nuria Nuria y Alicia pero la mayoría son personas que le llevan la prueba no es que sale un equipo a investigar y a recibir la opinión del otro sino tú tienes Estados Unidos cuando se cae en un avión inmediatamente aparece un tipo experto en aviación bueno esos programas a mí me gustaría que tengan expertos si hay un problema de tierra bueno primero la inmobiliaria perdón la jurisdicción inmobiliaria segundo los que toda la vida han estado hablando de eso y después las partes eso es algo más de poco usted tiene la investigación hecha ahora se podría lograr un inventario de todo aquello que luego se convirtió en CORDE en CEA y en CDE las 3C y las deudas que esas empresas tenían el día 30 de mayo con el banco de reservas mira lo que estoy diciendo esto estoy buscando no tiene que el día que mataron a Trujillo esas 3C o eran del estado o eran de Trujillo o eran de su familia que implica empresas acciones y tierras entonces se podría conseguir eso y entonces venir al 2020 y decir las tierras de la fábrica de calzado de la fábrica dominicana de calzados FADOC que después se llamó los tres brazos como llegó a las manos de los 4.000 ocupantes pero lo hemos resuelto metiendo preso a Depol verdad pero a nadie le ha importado como llegaron esos 4.000 que él estaba resolviendo el problema también como tú quieres pagar eso vamos a seguir otra todas las empresas industriales como llegan donde están tú coge la 30 de marzo yo te monto conmigo o tú me montas en tu carro comenzamos a ver la caribia no no comenzamos en el parque independencia a donde calamidad la bomba gasolina Atlas Comercial Company que es de ella del inmueble y de sus marcas que representaba seguimos Caribbean Motors Company más adelante Caribbean Medical Supply seguimos para arriba llegamos a la San Martín Radio Televisión Dominicana Empresa de Trujillo de Están ¿Qué del Estado? Está bien esa está bien seguimos para arriba llegamos a la San Martín doblamos a la derecha fábrica de clavos fábrica de sacos y cordelería sociedad industrial dominicana fábrica dominicana de cemento marmolera dominicana y por ahí para abajo y a la izquierda del aeropuerto muy bien General Andrew muy bien aeropuerto internacional General Andrew desde con espérense porque también estaba en la San Martín estaba en la Presidente Ríos que hoy se llama ¿cómo que se llama? la que está frente a la policía se llamaba Presidente Ríos pero hay una cosa que mucha gente no sabe ¿y dónde comenzaba el aeropuerto? el aeropuerto comienza donde hoy está el el banco el el elevado que se va al quinto centenario ahí era que usted se montaba y estaba la terminal pero ¿dónde estaba el final de la pista? el final de la pista está donde hoy está el supermercado nacional de la Lincoln ahí se cambió se cayó un avión que iba para Puerto Rico a llevar carne se cayó ahí al fin no pudo elevar y se cayó ahí y la hermana de Trujillo que vivía ahí casi le cae el avión en la cabeza y ahí se decide hacer aeropuerto internacional Punta Caucedo entonces que se haga un trabajo de investigación para que se sepa en qué manos están los bienes no eso nadie quiere hablarlo porque hay cosas que también y que se vendieron bien y que fueron al congreso y acciones y acciones Reintel inclusive confiscaciones injustas que se hicieron porque a Pepe Bonilla no te porque era amigo de Ranfi no había que confiscarle acciones Ranfi no era el dueño de Reintel era Pepe Bonilla y así hay muchas cosas que nosotros tendremos que hablar Chago tú crees que se podía hacer ese inventario si yo del activo tierra puedo entregarte cuando tú quieras ya el activo tierra vamos Trujillo dejó el CEA con tres millones y medio de tarea dejó el CEA con tres millones y medio de tarea yo lo tengo en un plano en un plano del país vamos a hacer una pausa y vamos a a darle las gracias a Santiago con dos materias pendientes una tenemos el por qué los que titularon tan preso y la segunda es que vamos a hacer con el inventario de lo que fue de Trujillo y que hoy necesariamente no se sabe cómo llegaron esas manos vamos a hacer una pausa con los de Trujillo se se acuerda y